A su bebé se lo llevaron a un hospital a hacerle unos chequeos. ¿Qué es lo que tiene? Su hija está bien, no tiene nada. Mañana regresa, te hemos dicho. ¡No, quiero ver! Mañana la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Yo le recomendaría que tenga mucho cuidado con este caso. ¡Puedo ver aquí, señora Rosa! ¡Ahora qué le pasa! ¡Tiene tres días de nacida! ¡Ahora qué le pasa!